De vuelta con ustedes, para mí es un gran placer recibir a Rosela. No es simplemente Rosela, porque hablar de moda aquí en República Dominicana tenemos que destacar ese nombre. Rosela es una tienda que marcó aquí ciertas tendencias. En 1978 empezaron. Rosela es una gran historia donde madre e hija se involucran en el mundo de negocios, un negocio exitoso y donde todos de una manera u otra recordamos cada vez que vamos a hablar de moda aquí en Santo Domingo. Rosela, para mí es un placer, amor, recibirte aquí en tu casa, porque no podemos dejar de hablar de ustedes, de Doña Nieves y de ti, cuando por tanto tiempo nos dieron a nosotros ciertas pautas para el buen vestir en Santo Domingo. Háblanos un poquito de lo que fue ese gran inicio de ustedes, madre e hija, en el negocio. Para mí es un gratísimo placer esta invitación, porque realmente luego del cierre de Rosela Boutique, esto hacía falta. Hacía falta que se diera una explicación, hacía falta que se dijera por qué el cese, por qué el padre. Rosela Boutique, como tú me acabas de decir, inicia en el 1978, de la mano de mi madre Nieves Russo, mi mentora en todo momento, la persona que me enseñó a tratar a los clientes, a proyectar a los clientes, la moda, etc. Al transcurrir los años, pues definitivamente yo fui creciendo, yo fui desarrollando mis propios gustos, yo fui diciendo lo que yo quería, estudié administración de empresa. Entonces Rosela Boutique se pone pública, porque realmente mi mamá empezó en la casa. Luego de un divorcio y una emigración de la ciudad de Bonao con nosotras aquí a la ciudad, Santo Domingo, mi mamá empieza en la casa y yo era la asistente, o sea, yo era, Rosela, silencio, tú me miras, tú me escuchas y cállate. Perfecto, entonces al ingresar a la universidad yo empecé a estudiar administración de empresa, como bien te dije. Nunca se me olvida mi profesor Teófilo Barreiro, que me dio esa clase de publicitaria. Excelente. Excelente. Y en esa clase de mercadeo surge el eslogan de Rosela Boutique, provocativa, coquete y caprichosa. O sea, pues nació ahí en las aulas de AP, definitivamente. Exactamente. Entonces en el 1986 la ponemos pública. Recuerdo también que mi amiga Lea Soler, que estudiaba y trabajaba en Andi Griba Publicitaria, me ayuda a crear el logo. Y es mi nombre, mi propio manuscrito, Rosela, y así salió el nombre comercial de Rosela. Estuvimos pública en Plaza Paster desde el 1986 hasta el 1992, donde un tío político que yo tuve me dice, Rosela, la ciudad va creciendo, tienen que emigrar de Gascua, porque su clientela está en Piantini, está en Naco, poca se está quedando en Gascua, y ciertamente las que quedaban en Gascua eran las que tenían un poco de edad. Entonces emigramos a Modes Plaza, en la Roberto Pastoriza. En Modes Plaza llegó un momento en que ya la altura, la dificultad del parqueo, tuvimos que poner más pequeñita, y nos mudamos a Plaza Dorada, donde ahí duramos siete años maravilloso, el maravilloso número siete, que yo siempre digo, y ahí cerramos. ¿Por qué cierra Rosela Butí? Rosela Butí cierra porque mi mamá ya llegó un momento en que dijo, mira Rosela, ya yo entiendo que el ciclo hay que cerrarlo. Bueno, yo no sigo, si tú quieres seguir, sigue tú sola, que yo no sigo. Entonces nada, yo me metí muchísimo miedo, yo dije no, realmente es una simbiosis muy particular, como tú decías al principio del programa, entre mi mamá y yo, y yo no me veía en Rosela Butí sin ella. ¿Sola? ¿No te veías? No, definitivamente, cerraba los ojos, me lo imaginaba, pero no le iba a dejar tranquila en su casa llamándola para consultarle cosas, entonces. Una dinámica increíble, Rosela, la tuya y la de Doña Nieves, que hasta hoy en día todavía, de una manera u otra, está activa. Sí, o sea, ella tiene que estar aquí llamando a mi casa y Rosela, ¿dónde está? Porque es una simbiosis muy linda, pero donde cada una hemos aprendido a respetar nuestros propios espacios. O sea, yo tengo mi carácter y cuando yo digo no, es no, igualmente ella. Fue un aprendizaje muy lindo, sobre todo mi mamá aprendí la honestidad en asesorar a una clienta. O sea, ella decía que Rosela Butí nadie salía mal vestido, porque la mejor imagen era la proyección de una clienta, que los familiares, el esposo, los hijos, le elogiaran la prenda de vestido. Pero, Rosela, si nos ponemos a ver un poquito de historia de lo que es la moda en República Dominicana, realmente ustedes marcaron varias tendencias en la ciudad. Y de la ciudad, eso se fue al país completo, porque en una época donde no había tantas revistas, que la gente no acostumbraba a viajar tanto, no había tanta comunicación online. Es correcto. Entonces, ustedes estaban un trato personalizado, una asesoría a cada persona, mira, dependiendo de la actividad, de tu entorno, claro, de tu figura, ustedes hacían todo eso. Gratis, claro, está gratis, y se llevaban lo que mejor le quedaba, asesorado, claro, por Doña Nieves y por ti. ¿Qué fue lo peor que pudo haberle pasado que tú puedas recordar de una manera jocosa en Rosela Butíc? Bueno, dos cosas muy curiosas. Una vez yo llegué a la boutique, ya yo estaba casada, ya yo me sentía, verdad, en pleno dominio de lo que yo podía saber hacer. Y mi mamá tenía ya un buen rato probándole una pieza a una señora. Y ciertamente el traje le quedaba precioso a la persona. Entonces, llego yo y le digo, mamina, pero muéstrale este. Y la clienta se quería probar también el que yo enseñé, y ella hizo así, ella me quería matar. ¿Por qué no iba, Rosela? No, y me dijo, yo tengo dos horas trabajando el traje, y realmente le queda bien a la señora, porque tú vienes ahora y me dices que le muestre esto. Ese fue algo bien jocoso. Y lo otro fue, ella en su afán de honestidad, si a veces llegaban a la boutique dos trajes iguales, idénticos, ella le decía a la señora, mira, tengo dos iguales, ¿dónde tú te lo vas a poner? Porque doña fulana va con este para tal boda en tal hotel, y doña fulana va con este para tal sitio. O sea, ella no permitía que dos clientas se encontraran iguales en un lugar. Yo le decía, pero no te apasiones tanto, date tranquila. Pero no, o sea, mi mamá nació con ese don. Yo recuerdo que estando yo muy pequeña, en Bonao, mi papá no quería que ella estuviera en esas áreas de negocios comerciales. Ella se imponía, ella nació con esa pasión, y como decía tu invitado anterior, cuando uno hace las cosas con pasión, a uno le fluye todo solo, a uno le fluye todo con amor, y te pasa el día, a ti se te olvida lo que estás haciendo. ¿Cómo tú podrías decir, ya tú como propietaria, como parte de esa leyenda de Rosela Boutique, de tantos años aquí en el país, cómo tú marca esa época? Esa época de ustedes asesorando a ustedes como tienda, como dando siempre consejos a la mujer dominicana para que estuviera de una manera vestida adecuadamente en cada momento. ¿Cómo sitúas tu a Rosela Boutique? Hubieron dos cosas fundamentales en que fuéramos mujeres triunfadoras en esa área. La primera es que mi mamá nunca me puso limitantes. Siempre le gustaba que yo la consultara o que yo le dijera lo que voy a hacer. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, llegó el momento en que yo quería hacer mercadeo, que quería usar los medios, y ella me lo permitió. Cuando Magda Florencio, Magda Florencio hizo historia, porque Magda Florencio junto a Carlos Batista, cuando lucían algo en el programa de nosotras, lo hacían con altura, lo hacían con calidad, y se veía en el territorio entero. Entonces mi mamá me permitió eso. Ella ahí dijo, bueno, no es mi área, es la área de ella, déjame ser. Y eso es muy importante cuando los padres dejan que los hijos apliquemos nuestro conocimiento. Yo nunca la brinqué, ella sabe eso. Yo nunca la brinqué, yo a mi mamá todo le preguntaba, todo lo consultaba. Y yo creo que eso fue muy importante en Rosela Bouty. Lo otro es lo que hablamos hace un momentico, hacer las cosas con amor, hacer las cosas con pasión, y ir al ritmo de los tiempos. Bueno, hablando de tiempos, me surge también que llegó un momento en que tú te vas precisamente al medio de comunicación de la televisión, y con el nombre de Rosela. Háblanos un poco de esa época, porque la gente entonces no se puede despegar de Rosela. O sea, Bouty, Rosela, tú como comunicadora, productora. Bueno, es Rosela fue un capricho mío, que ella también, mi mamá, me consintió, pero fue un capricho precioso, porque es Rosela surge, primero fue un pequeño segmento en el programa de Magda Florencio, donde hacíamos chispitas de cualquier consejo, cualquier ropa que yo sacaba en la sección, y al público le gustó. De repente yo digo que yo quiero tener un programa, que yo quiero ser Rosela en la televisión, entonces ya me dijo que si yo estaba loca, mi mamá, que el tiempo, que mis hijos, etcétera, etcétera. Lo logré, y surge es Rosela, fue un programa de 30 minutos, salimos al aire por el espacio de 3 años, y a mí se me ocurrió que yo iba a tener secciones dentro del programa, como era Rosela de compras, como fue una sección preciosa, que era un poquito de crecimiento espiritual, donde yo compartía con los televidentes algún párrafo de algún libro, y por eso llegaron a la boutique clientas que fueron a la tienda a conocer a Rosela, porque Rosela levantó de una tristeza profunda, de una nostalgia, de una melancolía, y esas son satisfacciones. Una vez mamá me decía, dijiste la palabra, ¿cómo? 20 veces. Entonces yo le decía, mamina, eso se llama palabra de descanso, pestañaste demasiado. La música que le pusiste a ese vestido no iba con ese vestido, eso era un vestido romántico, le pusiste una música demasiado acelerada. Entonces yo le decía, está bien mamina, yo te voy a complacer. Pero nada, yo al final aprovechaba que ella se fuera a su casa, yo hacía mi programa a mi manera, le ponía alguna sorpresita, y el programa fue precioso porque el programa cumplió su cometido. Yo siempre he entendido que a través de la moda, nosotras cumplíamos una misión social. Porque ir a Rosela Boutique no era ir a comprar un artículo, ir a Rosela Boutique era ir a un espacio donde tú conocías, tenías unas amigas que te podían escuchar, que te podían comprender, pero para todo eso yo también me retroalimentaba, para todo eso yo también me mantenía haciendo cursos, asistiendo a charlas, yo me involucraba en lo que yo hacía, porque lo hacía con pasión y lo hacía con mucho amor. Una de las grandes emprendedoras de aquí, de República Dominicana, es Rosela, y no podemos quitarle jamás el honor, la primacía, a Doña Nieves Ruso, su madre. Quiero antes, Rosela, de despedirnos, que le digas al público, o sea, en qué estás actualmente, porque todavía tenemos, Rosela, por mucho tiempo. Bueno, realmente yo me encuentro en un momento de mi vida que yo siento, yo aún estoy en duelo con la Boutique, porque mi mamá desde su lugar, desde su edad, pues ella está tranquila, ella cumplió su ciclo, pero yo aún me considero una mujer muy emprendedora, con muchos proyectos de vida. Aún estoy manejando esa despedida de Rosela Boutique, estoy ahora mismo de pleno siendo mamá, siendo mujer, siendo esposa, siendo amiga, y aunque parezca mentira, todo eso tiene que tener un orden también en la vida. Y mi orden lo estoy manejando en base a prioridades. No te digo que en algún futuro nadie sabe lo que surja, si viene otra Roselina pequeña, o viene una Roche, o viene un microprograma de televisión, no sé, estoy abierta y papá Dios sabrá lo que me tiene en el camino. Y nosotros ansiosos, esperándote para saber más de Rosela, porque todavía, todavía esperamos mucho de ti. Gracias por estar con nosotros. A ti, a ti de verdad. Éxitos, como siempre, y para mí ha sido un gran placer, señores, haber compartido con una de las grandes triunfadoras de República Dominicana. Bueno, mañana en casa, por el día de hoy, ha finalizado. Para mí ha sido un gran placer haber compartido con todos ustedes. Pero lo más importante es que nos vamos a encontrar nuevamente aquí, el sábado a las 10 de la mañana, recuerden, por Canal 23, Telefuturo, Mañana en Casa TV. Hasta la próxima.